La comisionada del IFA y Sigrid Art subrayó que los desarrolladores de aplicaciones tecnológicas y las compañías que proporcionan servicios de Internet deben asumir su responsabilidad en la protección de los datos y adoptar medidas que resguarden la intimidad de las personas. Al participar en el diálogo anual del Instituto Internacional de Comunicaciones en Londres, Inglaterra, donde se promovió la creación de un ecosistema de datos personales centrado en el individuo. La comisionada Arts expuso que en la interrelación y la interoperabilidad de las grandes bases de datos, los titulares no son conscientes de que sus datos son utilizados, analizados y explotados por otros. En el diálogo donde participaron cerca de 50 académicos, líderes del sector privado y autoridades de protección de datos, la comisionada refirió que el sistema global de datos personales se ha contaminado a partir de las revelaciones que hiciera Edward Snowden respecto a las intromisiones que rutinariamente realiza la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Dijo que a partir de tales filtraciones, el temor y la desconfianza se han convertido en la contraseña de los usuarios de las redes.